Tercer tunita en la linea Se esta poniendo feo el viento Quiero que Se vamos a caer Esta pesadito esta Se siente buena Cargan muy despacito Sacan linea así despacito Como si fuera un cuechito Esta pesadito esta Oye ando muy puñetero Si no creo casi Cansado patito Remar Hay que humear Liguear Así es la vida Ahí anda bajito Un barrilete de aleta amarilla Un barrilete de aleta Un barrilete de aleta Ahorita pegó la corrida Y anda aquí abajo Esta pesadita Esta gordita Ya la tercera Ya marca Ya marca muy bien Un barrilete Un barrilete de aleta Un barrilete ¿Está gorda? ¿Se saca línea? ¿Está cansado papi? Le he cerquido con yoyo toda la mañana y no querido, quiero una con yoyo. Quiero una yoyo. Quiero una yoyo. Le pongo carnal yoyo, ojalá. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Anda como loquita! ¡Anda como loquita! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cap Kes! ¡Cap Kes! ¡ BüSmuts! ¡Bien, genio! pero la cara de pichón esta gorda muy mal mal comportamiento muy mal shake it baby una gordita esta gorda si le tapan los ojos se calman porque no esta bien si le tapan los ojos se calman tranqui 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 tercera tuna vamos por otra vamos por otra vamos por otra